El domingo tuvo lugar el primer gran debate de la red Unitel. Un día después, los cinco candidatos con mejor posicionamiento en la carrera a la alcaldía dieron a conocer sus impresiones. Los candidatos a la alcaldía cruceña que tienen una intención de voto del 5% realizan una evaluación al primer gran debate de la red Unitel. Yo quedé contenta. Estoy esperando el siguiente. Un escenario donde la gente contraste, donde la gente pueda saber si pueda contrastar las propuestas, pueda contratar a los candidatos. ¿Quiénes son charlatanes? ¿Quiénes se hacen los reflexivos? ¿Y quiénes le proponen algo en serio? El debate ha dejado claro quién es quién. Santa Cruz ha tenido la oportunidad de ver quién va con propuestas, con relación a las necesidades reales de Santa Cruz y quiénes van solamente a hacer show. No se puede cambiar la experiencia por las ocurrencias ni la gestión por la improvisación. Qué barbaridad el comportamiento de algunos candidatos. Para ser alcalde hay que demostrar serenidad, grandeza, humildad. La gente pudo marcar claramente que el sistema está contra la gente. Yo creo que en realidad es la desesperación en el cierre del ciclo. Nosotros encarnamos esa rebeldía de la gente. Ahora toca arreglar el canchón. Creo que se ha podido ver con mucha claridad que el candidato es el que tiene solidez, tiene solvencia en el trabajo, en la propuesta. Y vamos a cumplir con nuestros ciudadanos. Estamos en ello muy seguro que lo vamos a hacer ni bien entrando a la alcaldía.